¿Eres adicionado a la fotografía y te atrae el cielo nocturno y la astronomía? Quédate unos minutos conmigo mientras te cuento los 5 elementos clave con los que podrás empezar a hacer tus primeras astrofotografías. Pues no, hoy no voy a hablaros de telescopios, ni de monturas ecuatoriales, ni de dispositivos de seguimiento caros y complejos, sino solo de los 5 elementos que considero esenciales para iniciarse en astrofotografía. Durante este vídeo os voy a ir comentando las características principales que considero que tienen que cumplir cada uno de estos 5 elementos para poder fotografiar el firmamento correctamente. Número 1. El cuerpo de cámara. Por si algunos estabais temiendo lo peor, tranquilos, no es necesario que un cuerpo de cámara para astrofotografía de iniciación esté diseñado en exclusiva para esta disciplina. No obstante, de lo que sí hemos de asegurarnos es de que al menos cumpla con los siguientes requisitos esenciales para poder usarlo en astrofotografía. Ajustes de exposición manuales. Es imprescindible que nuestra cámara permita trabajar libremente con los ajustes de exposición, es decir, ha de tener un modo de configuración manual y no exclusivamente automático. En concreto, necesitaremos poder gestionar a nuestro antojo la sensibilidad ISO y el tiempo de apertura del obturador, ya que vamos a necesitar realizar fotografías de larga exposición y también usar valores de sensibilidad ISO muy altos. Particularmente, es muy importante que la cámara disponga de un modo de disparo, bulb, es decir, que podamos mantener el obturador abierto tanto tiempo como queramos, sin limitaciones. Objetivos intercambiables. Otra característica importante de nuestro cuerpo de cámara es que permita utilizar lentes intercambiables de distintas distancias focales. Tanto las cámaras DSLR de tipo reflex como las sin espejo o mirrorless permitirán el uso de objetivos intercambiables y serán las opciones más adecuadas para este propósito. Los que aún no lo tengáis y estéis pensando en adquirir uno, prestad atención al resto de características que os voy a sugerir a continuación porque pueden ser también muy interesantes para astrofotografía. Rango dinámico y respuesta ISO alta. Se trata de una característica propia del sensor de la cámara que, en cierta medida, determinará la cantidad de ruido que éste registrará durante largas exposiciones en las que empleemos valores de ISO altos. En este apartado, tendremos que hilar fino para conseguir la mejor relación calidad-precio ajustándonos a nuestro presupuesto. Para este tipo de análisis, algunas webs pueden ayudarnos a comparar la respuesta de los sensores de distintos modelos para conseguir elegir la mejor relación calidad-precio. Pantalla abatible. Las pantallas abatibles se tratan de un pequeño detalle que pueden parecer incluso un capricho, pero que en absoluto lo son, ya que nos evitarán posturas incómodas y dolores de espalda durante las sesiones de trabajo. Si la pantalla no se puede girar completamente 180 grados, al menos sí que será muy interesante que se pueda abatir hacia arriba y hacia abajo. De esta forma, podremos apuntar a objetos más altos del cielo y poder seguir viendo nuestra pantalla cómodamente sin tener que dejarnos los riñones en el intento. Número 2. La lente. La lente, u objetivo, es el otro elemento indispensable que va a completar al cuerpo de cámara y que podrá ser de distintas características según el tipo de astrofotografía que tengamos pensada practicar. Distancia focal. La distancia focal va a determinar la cantidad de campo de visión que vamos a poder captar en nuestros encuadres y ha de ser consecuente con el tamaño de los objetos que queramos fotografiar. Si estamos pensando en fotografiar objetos grandes como el brazo de la Vía Láctea, constelaciones completas o astropaisajes, vamos a necesitar focales de tipo gran angular. Lentes entre 18 y 11 milímetros serán las ideales para este tipo de objetos. Si por el contrario queremos capturar elementos del cielo como grandes nebulosas, constelaciones parciales o partes específicas de la Vía Láctea, tendremos que irnos a las focales medias entre los 35 y los 70 milímetros. Para fotografiar la luna y los elementos más pequeños del cielo, tendremos que pasar a los teleobjetivos, con distancias focales comprendidas entre los 100 y los 300 milímetros. Luminosidad. Si queremos fotografiar objetos tenues de poco brillo o escasa luminosidad como la Vía Láctea o nebulosas de espacio profundo, vamos a necesitar lentes lo más luminosas posibles. No obstante, contra más luminosa sea la lente, más cara será también. Así que este será otro de los puntos donde tendremos que hilar fino con nuestro presupuesto. Donde sí que podremos encontrar algunas lentes más asequibles de precio y con buena luminosidad es en los segmentos de distancias focales medias y los grandes angulares. De hecho, podemos sacrificar otras características no tan necesarias en este caso, como el autoenfoque o los sistemas de estabilización. Si queréis profundizar más en el tema de las lentes, os recuerdo que tenéis disponible un vídeo en el canal donde os hago un análisis en profundidad de tres lentes diferentes que yo utilizo para astrofotografía. Número 3. El trípode. El trípode es otro accesorio indispensable para realizar astrofotografía, ya que como os decía antes, esta disciplina nocturna se basa en fotografía de larga exposición, por lo que sujetar la cámara a pulso queda completamente descartado. Robustez y equilibrio. El trípode ha de ser capaz de aguantar el conjunto de cámara, lente y accesorios que pongamos encima de forma estable y sin vibraciones. Tenéis que aseguraros de que con las patas completamente extendidas, el trípode soporta al menos dos o tres kilos de peso sin problemas de estabilidad. Altura máxima. La altura mínima recomendable del trípode será aquella que os permita manipular la cámara cómodamente mientras permanecéis erguidos sin doblar la espalda. Número 4. El intervalómetro. Este elemento va a cumplir dos funciones muy importantes. Con la función de disparador remoto del intervalómetro vamos a poder realizar los disparos de nuestras fotografías sin manipular directamente la cámara con nuestras manos. La segunda y principal ventaja del intervalómetro es que vamos a poder programar tanto la cantidad de disparos como la duración y el intervalo o pausa entre cada uno de ellos. Este accesorio no solo es uno de los más económicos que podéis adquirir en fotografía, sino que la comodidad de poder programar los disparos justifica más que de sobra su adquisición. Número 5. La planificación. He dejado para el final uno de los elementos que considero más importantes y precisamente el más barato de todos. Os voy a recomendar tres aplicaciones para tres propósitos concretos y aunque no son las únicas que existen en el mercado, creo que pueden ser una excelente opción para los que estáis empezando, sobre todo por su sencillez de manejo. Stellarium. Stellarium se trata de un planetario de la bóveda celeste con el que podréis consultar la posición de cientos de miles de objetos del firmamento tanto en tiempo real como en cualquier otra fecha y hora del pasado o del futuro. Además, lo tenéis disponible como app para smartphones e incluso como aplicación web que no necesita instalación. Google Maps. Google Maps es otra de las herramientas que considero imprescindibles para astrofotografía. Con su visión de satélite, nos permitirá localizar ubicaciones de observación despejadas lejos de las grandes ciudades y de la contaminación lumínica. Además, la visión normal de calle nos ayudará a saber cómo llegar a ellas y encontrar rutas y caminos de acceso e incluso calcular el tiempo que vamos a tener que invertir en los desplazamientos en coche para llegar hasta el sitio en cuestión. Meteo Blue. Meteo Blue se trata de un portal web de meteorología donde no solo podréis consultar las típicas previsiones de nubes y tiempo sino que además es de los pocos que conozco que ofrece información del Shijing de la zona. Para los que no estéis familiarizados con el concepto del Shijing, deciros que se trata de un estándar muy consultado en astronomía que determina la calidad o transparencia del cielo en lo referente a turbulencias del aire o corrientes de chorro a gran altura. Y es que un cielo sin nubes no tiene por qué ser siempre bueno para observaciones astronómicas. Por ello, será muy interesante asegurarnos de que no solo vamos a tener cielos despejados sino que además los valores del Shijing de la zona van a ser lo mejor posibles. Bueno, amigas y amigos, espero que os haya parecido interesante este repaso de estos cinco elementos clave para iniciarse en astrofotografía. Y como siempre, os recuerdo que si tenéis cualquier duda podéis dejar un comentario y estaré encantado de responderos lo mejor que pueda. Si aún no os habéis suscrito al canal podéis hacer clic sobre el botón y la campanita y de paso me ayudaréis un montón a seguir subiendo contenidos gratuitos como este. Un fuerte abrazo a todas y a todos y hasta la próxima.